Para que nos pase limpio todo esto, que conoce muy bien esto y hace mucho que habla de esa cuestión, es el doctor Aldo Abram. Aldo, querido, buenos días, Ignacio, que los saluda. Buen día, un gusto estar hablando con ustedes. Igualmente, gracias por tu gentileza de siempre, Aldo, de estar los estos minutos de la mañana. Bueno, ¿cómo ha recibido estas dos manifestaciones del fondo? ¿Cómo está siendo la Argentina, que sigue para ver siendo ruido los regulados, todas las tasas con tarifas, con servicios públicos, con energía? Eso hay que sincerarlo, pero como dice la que te quiere, ya lo empiezan a ver, ¿no? Mirá, no es raro que el Fondo Monetario Internacional esté conforme con el cumplimiento de las metas de este gobierno, porque de hecho son mucho más exigentes de las que le hubiera impuesto a este, o a cualquier gobierno que hubiera asumido las que se impuso a sí mismo el gobierno de Javier Millet. De hecho, las metas surgen de los objetivos que el presidente planteó cuando asumió. Si quisiera, es que hubo una negociación para poner esas metas. El gobierno planteó una agenda, dijo vamos a hacer esto con las cuentas públicas, no queremos emitir más porque estamos en un proceso hiperinflacionario. Cuando vos estás en un proceso hiperinflacionario, estás enfrentando ahí el precipicio de la hiperinflación, lo que tenés que hacer para cortar ese proceso hiperinflacionario sobre seguro, o sea, seguro, es cortar la emisión, no emitir más, ¿sí? Y con eso se acaba el proceso hiperinflacionario. Después podemos discutir, los economistas, como estamos discutiendo con algunos, bueno, sí, pero si hubiéramos emitido menos, un poquito menos, o mucho menos, igual hubiéramos podido frenar la hiperinflación, pero todo lo que vos hubieras emitido un poquito más, ¿sí? Cuanto más hubieras emitido, mayor era la probabilidad de terminar en una hipera. Entonces, en realidad, lo que hizo el gobierno es ir por lo seguro. Ahora, si vos decidís cortar con la emisión, y cortar así con la hiperinflación, tenés que comprometerte a no necesitar más recursos externos, o sea, igualar tus gastos con tus ingresos, como harías en tu casa, ¿no es cierto? Y bueno, eso fue lo que se comprometió el presidente de mi ley. Y además, yo creo que si hubiera, y de esa forma no se financia más con el Banco Central, el Tesoro, ¿no? Y yo creo que si, por ejemplo, hubiera asumido otro gobierno y les hubiera planteado, bueno, no, pero tengamos un poco más de déficit y emitamos un poco más, ¿no? Probablemente el fondo, equivocadamente, por ahí asumiendo el riesgo que eso significa, que hubiera podido continuar el proceso superinflacionario, hubiera, lo hubiera aceptado. O sea, para ellos, ya era un logro que la Argentina pudiera tener un superávit mínimo primario, así sin pagar los intereses, ¿no? Y estamos teniendo superávit pagando los intereses de la deuda. Así que no me extraña, la verdad, que me estén conformes, no me extraña que estén conformes con la convicción, hasta ahora, lamentablemente de un solo lado, de hacer las reformas estructurales que necesita la Argentina y que el mundo, ¿sí? A través del fondo, porque son los países, es un organismo político que responde a los países que lo conforman, nos vienen demandando para que seamos un país normal, ¿no? Pero ya el presidente había anunciado que las iba a lanzar, de hecho, mandó el DNU, mandó la ley de acceso original, así que, obvio que iba a estar aquí. Y la otra parte con la cual yo, pero también lo impuso el gobierno, pero bueno, no la impuso el fondo, es una enorme cantidad de acumulación de reservas que yo creo que es lo que está limitando ahora la decisión, pero vuelvo a decirlo, a ver, no se la puso, creo, del fondo, sino se la autoimpuso el gobierno previamente, de comprar un montón de reservas, porque es lo que está dictando, creo, la unificación cambiaria, ¿no? Están priorizando a una unificación cambiaria. Así que no es raro que estén conformes, porque el gobierno se lo impuso y los está cumpliendo, ¿no? A medida de lo posible. Ah, ¿por qué dije lo de, digamos, una parte está tratando de cumplir el cambio de las leyes? Porque los rumbos económicos, políticos y sociales que fijan por leyes, este gobierno vino a cumplir el mandato de la mayoría de los votantes, el 19 de noviembre votó por un cambio de rumbo, pero parecería ser que en el Congreso no están tan convencidos, ¿no? Exactamente. Y ahora ya se conforman no solamente con los tuyos, sino, por lo menos, con demorar, porque como la vencia, que la cosa es imparable, ahora quieren demorar, demorar la reforma laboral, la garantía de inversiones extranjeras, la reforma administrativa, la reforma bonita única. Decirle, no está el doctor Fargo, sí, que en materia de ficha limpia, están negociando que algunos delitos, que vos con algunos delitos puedas ser candidato. Es una locura, Aldo, los que están... Claro, todos están actuando para negociar algo porque la ven, que el cambio, ven que el cambio es prácticamente irrefrenable, no imparable. Sí, pero es que no es raro. ¿Vos por qué pensás que algunos gobiernos que anteriormente han dicho que iban a hacer estas reformas estructurales, que como bien vos decís, estabas hablando de ficha limpia, eso no tiene nada que ver con la economía, ¿no? Pero hay reformas que hacen a la política también que hay que hacer, y obviamente también se hacen por leyes, ¿no? O sea, cambios de rumbo que se hacen por leyes. ¿Por qué pensás que no se han hecho? La boleta única, ¿no? Ah, pues se te viene el del fantasma. No, la boleta única no porque viste que vos votás a los primeros, pero todavía tenés que cambiar la boleta sábana, ¿no? Para poder evitar el tren fantasma. Pero aunque sea la boleta única, lo que hace es evitar el robo de boletas, el fraude, que es un común. Y además, evitamos un montón de guita que se gasta y que muchas veces se la afanan los políticos de algunos partidos por tantas boletas, y la verdad que no las imprimieron ni de casualidad porque me interesaba y fue un partido por ahí chicos, los ellos de goma, que sobreviven con toda la plata de las elecciones y que no tienen ni afiliados casi, ¿no? Se suman al tren fantasma que vos decías de la boleta sábana. Pero todas esas cosas hay que cambiarlas con leyes, ¿no? Y claramente, todas estas reformas estructurales a lo que apuntan es a que en la Argentina durante décadas un montón de corporaciones políticas, gremiales, empresariales, intelectuales y profesionales han logrado un montón de prebendas, privilegios, restricciones, como estas, como protecciones, ¿no? Que lo que hacen es que ellos consigan subsidios que hacen que ellos, y no a los pobres, ¿no? Ganen más plata a costa, por supuesto, del bienestar del bolsillo del resto de los argentinos, ¿no? Y por supuesto, estas reformas apuntan a derogar todo eso, eliminar todo eso para que el bienestar quede en el bolsillo de quien corresponde, ¿no? Que es el que se ganó bien su plata, ¿no? Y lamentablemente todas esas corporaciones cuando ven venir que se vienen por ellos y hacen sus privilegios y su plata, que es nuestra plata en realidad, pero bueno, ellos son las que la van a para de ir, nosotros la vamos a recuperar, salen con los con los tapones de punta, algunas las hacen con reclamos en la calle, otros lo hacen con su poder económico, pónganle el nombre que quieran y van y presionan a los legisladores y la verdad es que los legisladores y también los gobiernos antes, los funcionarios de gobierno, tenían que elegir entre beneficiar al resto de la población o los intereses de estas corporaciones que lo estaban apretando, lo estaban colmeando o lo que sea y era más fácil decir vamos por las corporaciones porque encima en algunos casos hasta tienen buena prensa y quedás vos como un héroe a pesar de que están en realidad deteriorando el bienestar del resto de los argentinos, pero bueno, esa es la historia y todavía continúa esa historia es difícil enfrentar esto que es un costo político para cualquier gobierno pues en definitiva todos los reclamos se vuelven contra el gobierno y todo el mundo le dice de todo el gobierno pero bueno, porque el resto de los que nos beneficiamos que somos la enorme mayoría de los argentinos recuperando lo que es nuestros recursos y que se estaban llevando como mal habidos esas corporaciones no nos podemos juntar y ellos sí se juntan para defender sus intereses pero bueno es una batalla desigual pero hay que darla recién lo decía de lo que es de la matanza que ellos se pueden estar matando y se juntan la última esta semana la fundación viene a llegar no solamente la confirmación de la inflación de abrir que conflictó el gobierno muy cerquita dice la fundación sino que además ustedes están proyectando mayo y les da un derrumbe realmente a pesar de los regulados que siguen modificándose para blanquear todo el desastre que se hizo da un derrumbe de inflación para mayo que nosotros a la segunda semana porque ya tenemos también la segunda semana relevada los aumentos de precios dan que estaría alrededor de 4,5% mayo si sigue con esta tendencia y ahí es cierto que hay un peso de la postergación de la del aumento de las tarifas ¿no? y eso pero igual fíjate vos que si le sumáramos el aumento de la tarifa a este porcentaje igual daría con un 6 y la verdad es que eso sigue siendo un derrumbe con respecto al 8,8 que hubo en abril y no hay que hablar del 25% que dejó digamos que tuvimos en diciembre de los años pasados la inflación que está derrumbando a mí no me parece bien te voy a hacer sencillo en definitiva termino estando entre los que se benefician con esta postergación pero la verdad es que yo creo que esta postergación es así por decisión política no va y las cosas ahí tienen que valer lo que tienen que valer lo que yo sí hubiera hecho ¿no? y vengo proponiéndolo te digo desde cada vez que intentan hacer estas eliminar estos subsidios absurdos a la gente que puede pagar como yo que es háganlo en cuotas ¿no? parece que hay que hacerlo de una pero en vez de haber hecho el postergado la de mayo hubieran subido un tercio en mayo otro tercio en junio y la gente bueno se va acomodando tiene el tiempo para acomodar sus finanzas personales sus sueldos también van a ir subiendo aunque sea con la inflación y se va a poder ir acomodando un poco cada familia y no va a ser de un saque pero bueno no sé por qué pero no lo hacen así y por otro lado eso hubiera permitido que la gente empiece a pensar que tiene que ahorrar el gas no puede ser uno entra a algunas casas o algunas oficinas y realmente venir del frío gélido venir de la calle y entrar para decir que entraste al infierno más o menos no puede ser que derroche el gas como se derrocha y en verano entraste en algunas oficinas y venir del infierno de afuera y resulta bueno en algunas casas y resulta que te pego parece como que te chocaste contra una pared de hielo para que no tengas calor no para congelar para congelarse tenés la posibilidad de un aire acondicionado pero bueno claro después te llegué a la cuenta porque no te dieron tiempo a acostumbrarte cada vez te sale más caro y te quejas claro te quejas claro te quedé más caro algo bueno ya está estamos en la segunda parte del mes de mayo y por favor que pase el 25 que pase después para nadie así que bueno estaremos más cerquita de la verdad el 25 que venga después el fondo de los señales muy impactantes en la semana después los 3 rubros que el presidente identificó energía minería y campo están haciendo lo suyo se están sumando otros la cosa viene pero por supuesto la máquina de oponer los jinetes del fracaso están activos ¿no? y si porque acá que es lo que hay que lograr de una buena vez para que la Argentina empiece un proceso de recuperación como lo que quiere el gobierno y queremos todas ¿no? que es en B corto o sea una fuerte salida no solamente que algunos sectores aporten a la recuperación de la economía como puede ser por supuesto el agro y todos los que va a recorrer ahora sobre todo que están pudiendo levantar la cosecha con más facilidad por el clima empiecen a hacer ¿no? empiecen a trabajar fuerte sino que los argentinos dejemos de tener miedo a una crisis miedo que viene del anterior gobierno en el cual veíamos que el país iba a un derrumbe ¿no? o un hiper de hecho pensábamos mucho y cuando vos tenés esa expectativa lo que haces es ahorrar lo más que puedas ¿eh? para ponerlo en divisas por supuesto para que cuando venga la crisis poder defender el bienestar de tu familia ¿no? y si estamos haciendo todo eso claramente estamos dejando de consumir y de invertir las empresas hacen lo mismo y la verdad es que en el Congreso no nos dan una idea de cambio de rumbo y si no nos dan una idea de cambio de rumbo que ellos están convencidos también de que va a haber un cambio de rumbo bueno nosotros vamos a seguir tratando de defender el bienestar de nuestra familia dejando de consumir y invertir y las empresas no van a asumir riesgo para invertir y seguimos con esto eso es lo que ellos buscan eso buscan demorar buscan demorar para decir que pueden dar el golpe claro claro el serpaso a los argentinos hay que protegirles estas cosas porque esto pasa en todos lados del mundo esto que te estoy contando yo no es que funcione así en la Argentina en cualquier país del mundo que venía una crisis hacen esto los ciudadanos bueno acá hay que exigirlo a nuestros políticos aunque sea la mayoría de los que están en el Congreso que por favor se pongan las pilas están jugando con el futuro y deben estar de todos los argentinos y deberían priorizarlo en vez de andar priorizando los intereses de las corporaciones que de alguna u otra forma los están presionando pero para eso la gente tiene que estar informada y bueno y ahí estamos nosotros vos cumplimos ahí estamos nosotros que no aflojamos nunca algo como siempre aprecio mucho tu tiempo bueno lo que hace la fundación es formidable así que muchas gracias el buen fin de semana que descanses y siempre a las órdenes un gustazo de escucharte muchas gracias a ustedes un abrazo y un muy buen fin de semana igualmente el profesor doctor Aldo Abrán con nosotros de la Fundación Libertad y Progreso de la Fundación Libertad